Escribano es un proyecto de humanidades digitales fruto de la colaboración entre la Universidad y el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Un proyecto de salvaguarda digital de un tesoro único de nuestro patrimonio, la documentación histórica. Con la documentación histórica, el verdadero valor reside en la información utilísima insustituible que contiene. Hoy estamos capacitados para garantizar la conservación de ese patrimonio gracias a la digitalización. Nuestro objetivo es triple. En primer lugar, dar a conocer ese patrimonio histórico y hacerlo accesible online en un futuro. En segundo lugar, incrementar nuestro potencial investigador gracias al acceso a una ingente cantidad de documentación y a la aplicación de inteligencia artificial. Y en tercer lugar, también ampliar nuestras posibilidades de transferencia al tejido socioeconómico. Todo eso lo estamos haciendo centrándonos en los protocolos notariales cordobeses, en la documentación generada por esos escribanos públicos de la ciudad. De ahí el nombre del proyecto. Comenzar el proyecto por los protocolos notariales no es un capricho, es una necesidad. La documentación notarial, sobre todo en España y concretamente en el caso del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, es una auténtica maravilla. Porque recoge básicamente los actos fundamentales del vivir cotidiano de hombres y mujeres desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Con ellos podemos conocer cómo pensaban, qué temían, qué deseaban, qué vestían, qué comían, qué precios tenían las cosas, cuántos esclavos habían, por qué ingresaba la gente y cómo en un convento como monja. Tenemos conocimiento de los alquileres de las casas, de los arrendamientos de las tierras, de las compras y ventas, los testamentos, tenemos la mejor fuente posible para nuestro pasado. La plataforma cuenta con tres escáneres de alta velocidad, más un escáner adicional de gran formato, porque tenemos protocolos notariales que superan los 50 centímetros de altura. Obtenemos una copia máster totalmente cidedigna de nuestros protocolos originales. A partir de esta copia, lo que hacemos es transformarlo en las copias de difusión a las que van a acceder tanto el investigador como los ciudadanos. Gracias a los conocimientos de un equipo multidisciplinar formado por archiveros, historiadores, informáticos, vamos a tener la capacidad de entrenar a un sistema de inteligencia artificial especializado en procesamiento en lenguaje natural. Se trata de poner al acceso del ciudadano y, por supuesto, al acceso del investigador, la investigadora de la comunidad científica internacional, una masa de datos gigantesca que es algo absolutamente único ahora mismo en el mundo. Hablamos de una auténtica revolución metodológica en la historia. Solamente con la documentación de protocolos notariales de la ciudad de Córdoba, una persona dedicada por completo a hacer un vaciado de información tardaría entre 350 y 400 años de vida de trabajo. Con la aplicación de la inteligencia artificial podemos reducirlo a minutos. Se trata de un proyecto de innovación en el ámbito docente porque lo que buscamos es poder formar en un futuro a esos estudiantes, a esos egresados en historia, en humanidades digitales, frente a las nuevas necesidades de un mercado laboral que va a sufrir cambios drásticos en nuestra área. Asimismo, se trata de una doble acción de transferencia. Transferencia al tejido económico, empresarial, puesto que estamos cediendo nuestro equipamiento a cambio de digitalizaciones por parte de empresas y también estamos colaborando con esas empresas, con otras instituciones de forma eventual para el desarrollo en un futuro de software. También transferencia al tejido social, puesto que se desprecia todo aquello que se desconoce. Darlo a conocer, difundir ese conocimiento, gracias a la innovación tecnológica y al saber hacer de los investigadores de la Universidad de Córdoba, supone construir una identidad social, crear riqueza, pensamiento crítico y ayudar desde las humanidades a romper las barreras de acceso al conocimiento.